La Policía Europea ha destapado una red corrupta de enormes proporciones, coordinada desde Singapur. La investigación llevada a cabo por la Europol en 13 países ha puesto la lupa sobre 380 partidos disputados entre 2009 y 2011. El resultado, 150 de los encuentros fueron arreglados. Siempre hemos sospechado que el crimen organizado ha intentado manipular el fútbol durante años. Esta es la primera evidencia real que tenemos de su amplitud y me preocupa lo que puede significar para el fútbol en Europa, dice Rob Wainwright, el director de la Europol. Otros 300 partidos están en entredicho. Las actividades delictivas llegaron a casi todos los continentes. Los países más salpicados por el escándalo son Alemania, Suiza y Turquía. Desde Singapur se coordinaba por e-mail la entrega de sobornos, sobres con 100.000 euros de media que acababan en manos de jugadores, árbitros, jueces de línea y directivos de clubes. Un sistema corrupto que generó unos beneficios estimados en 8 millones de euros. La UEFA y la FIFA han asegurado que tomarán medidas en cuanto dispongan de más pruebas. La UEFA y la FIFA han asegurado por el escándalo.